Hola, buen día, mi nombre es Yanina, mi familia tengo cuatro hijos, vivo sola con ellos y bueno, con el tema de la pandemia se entiende, me quedé sin laburo, trabajaba en un bar y bueno, quieto no nos quedamos todos, así que salimos a buscar y a buscar y bueno, acá estamos. Arrancamos a trabajar en esta plaza, buscaban trabajadoras y bueno, le pidieron dos mujeres y bueno, gracias a Dios fui una yo, agradezco un montón el laburo porque la verdad que lo necesitaba. ¿Qué tipo de trabajos es el que les toca en esta remodelación de la plaza? Aprender junto con nuestros compañeros, los varones, cómo está el tema de la inclusión y qué sé yo y está bueno. Empezamos a cavar pozos, a manejar el, no sé ni cómo se llama, taladro, ahí está y aprender de a poco. Soy Jessica, estamos trabajando en la obra de la plaza del Mástil, somos yo y mi compañera, dos mujeres entre medio de ocho varones por el tema de la inclusión. Estamos aprendiendo y estamos tratando de llevarlo lo mejor posible. ¿Tu primera vez en una obra en construcción, en un trabajo de este tipo? Sí, como trabajo, digamos, del todo masculino, es la primera vez. Sí, el primero, sin experiencia, nada, pero bueno, acá estamos. ¿Dónde trabajabas antes? Y antes hacía barbería, tejido, costura, limpiaba casa, niñera, lo que venga. ¿Por qué te decidiste por este trabajo? Más que nada porque no tenía trabajo, tengo dos chicos, con el tema de la pandemia también me quedé sin trabajo, fue medio difícil, así que me lo ofrecieron y cuando me dijo que quería intentar, obviamente que dije que sí. Ahora estamos en un momento que las mujeres pueden hacer de todo sin que nadie diga nada, así que está bueno. Te veíamos cuando llegamos palo en mano, cavando un pozo, te quejabas algo de las raíces de los árboles, pero bueno, sin embargo, adelante. Sí, sí, obvio, no hay nada que no se pueda aprender y que mis compañeros no me puedan ayudar a sacarlo y a terminar de hacer el pozo. Janina, ¿cuántas horas por día? Ocho horas, de las siete y media a las tres, tres y pico. Y es un horario dentro de todo corto, te queda tiempo para ir con los chicos, para renegar con lo de la escuela y demás, así que conforme a un 100%. ¿Sirve en cuanto a la remuneración, el esfuerzo? Sí, sí, yo lo veo. Es la primera vez que tengo un sueldo, digamos, como la gente, así que hay que cuidarlo. ¿Cómo te tratan los compañeros varones? Bárbaros, geniales, geniales. Mis compañeros me tratan re bien, re bien, porque calculo yo que al ser mujer y al ser mamá, ponerle somos más mandonas, nos tenemos cortitos en todo sentido, pero nos ayudan un montón. ¿Ustedes los tienen cortitos a ellos? Sí, obviamente, porque las mamás siempre hacen eso. ¿Te enseñan? Mucho, sí. Y bueno, hay que aprender. ¿Cómo es estar trabajando, compartiendo una jornada de trabajo de albañilería con dos compañeras mujeres? Y hay algo nuevo, porque nunca fue, nunca tuve la posibilidad, así que hay algo nuevo en la parte mía, una cosa nueva, así que, pero bien, una congregación normal, no hay nada. O sea, cuando se cuenta que convivimos como hombres, hay pocas mujeres en temas de la construcción, pero bueno, de a poco se va a ir metiendo en el rubro. Tendría que ser así en todos lados y que sea lo más normal posible, porque hay un montón de mujeres que son, o que saben mucho más y que podrían aportar mucho más también. De 10, bárbaro, me gusta, me gusta. Y a mí me gusta, porque eso va a durar varios años y no solamente a mis hijos, sino a mis amigos, la mayoría de mis amigos son todos albañiles y que una mujer esté hoy haciendo esto, decirle que yo también fui parte, está muy lindo. Sí, bárbaro, una felicidad tremenda. Traer a mis hijos también, no, así que bárbaro, re lindo, re lindo. Cansador, pero lindo. Éxito. Bueno, muchas gracias. No, a vos. Gracias.